Bonitos son tus paisajes allí en el Cauca, bonitos cañaverales que ves el viento y el sol de atardecer cubre el rubín, consumando el esplendor, las rubes de las montañas y el sol de atardecer se va ocultando y de rosa va viniendo la blancura de las garzas paisajes que se duermen en sus ríos, palmeras que abanican sobre el vol ojo de cortar el paraíso, María Efraín su gran amor pusieron a gas fugaces que en la noche, magnolias que abanican suave olor al cielo van cortando las estrellas, la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición paisajes que se duermen en sus ríos, palmeras que abanican su error como recordar el paraíso, María Efraín su gran amor pusieron a gas fugaces que en la noche, magnolias que abanican suave olor al cielo van cortando las estrellas, la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición la luna sale ya e ilumina el balcón de la hermosa caleña, bella por tradición